Contra tu cuerpo me hundo en la noche, cálido mar Agua que llena, profunda y serena, la oscuridad Blanca espuma, olas doradas, contra tu cuerpo navegar Estoy presa en tu red, en tu sed de amar Estoy presa en tu red, en tu sed de amar Contra tu cuerpo está ya la verdad, del tiempo, amor y vida Contra tu cuerpo siento despertar, mi realidad dormida Contra tu cuerpo libertad